En la tarde de China 26, hemos hablado hace algunas semanas sobre la contaminación del aire en algunos países de América Latina. Por ejemplo, Chile, Perú y México son los países con la peor calidad de aire de esta parte del continente. Sin embargo, ¿qué pasa en Europa? Bueno, según un estudio, la polución del aire, es decir, la contaminación atmosférica, causa más de mil muertes al año en el continente europeo. Esto señaló en un informe la Agencia Europea de Medio Ambiente. Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la contaminación del aire porque sus cuerpos, órganos y sistemas inmunes aún están en desarrollo, advierte esta agencia europea. El estudio resalta que, aunque el número de muertes en este grupo de edad es relativamente bajo con respecto a otros, representa una suerte de pérdida de potencial futuro y una carga notable de enfermedades crónicas, tanto en la infancia como también en otras etapas de la vida. Las funciones pulmonares de los niños y el desarrollo pulmonar se ven afectados sobre todo por el ozono y el dióxido de nitrógeno a corto plazo y por las partículas finas del aire ya a largo plazo. Más del 90% de la población urbana de la Unión Europea está expuesta a niveles dañinos de dióxido de nitrógeno, ozono y partículas finas, según datos de 2021. Hace algunas semanas repasamos otro informe sobre lo que pasa aquí, en América Latina, con los países que cuentan con la peor calidad de aire. En Europa esto también ocurre, por supuesto, porque ocurre a nivel global, pero sobre todo afecta a las personas que sufren de algún tipo de enfermedad, a los menores y por supuesto a los adolescentes.